No puedo creer que hagas todo esto por mí ¿Por qué no? Si somos amigos Tráiganse la botana porque es lunes y tenemos nuevo video Hay muchos tipos y variantes de la friendzone Ay, eres como mi amigo Friendzone Siempre has sido como un hermano para mí Brotherzone Ay, te quiero muchísimo, eres como una mascotita Mascotazone Me caes muy bien, haces todo lo que yo te digo Esclavazone Te odio, te quiero matar Enemyzone Y nadie está exento de estas zonas Incluso en películas, caricaturas e incluso videojuegos Existen estos penosos casos Acompáñenme en esta recopilación de personas que han caído en La zona del amigo Cuando escuchamos Harry Potter se nos viene a la cabeza muchas cosas Emma Watson, Baltimore, Emma Watson, Dumbledore, Emma Watson y Emma Mami Watson Pero casi nadie se da cuenta del terrible caso de friendzone que existe en esta película Snape durante toda su vida amó a la mamá de Harry Potter Incluso no estaba tan amargado Pero fue cuando llegó el papá de Harry Potter y le arruinó la vida Y así pasa amigos, amas a una persona y de repente llega otra bien parecido y millonaria y talentosa Y te quita el amor de tu vida Maldito piqué Pero la friendzone no solo le toca a los feos ¿En serio? De hecho el siguiente caso es de alguien que cualquier chica desearía estar con él Y no solo chica, uno que otro chico también Este güey durante tres películas fue friendzonear Y aplicó una técnica que nunca antes vi Si no te hizo caso la chava que te gusta Espérate a que tenga una hija Otro caso de friendzone es el de Bob Esponja con Patricio Si sabía ¿no? que Bob Esponja es gay Convivir todos los días con la persona que te gusta ha de ser difícil En la siguiente caricatura pasa esto Si, ellos también eran gays Ok, no Pero Isabela por cientos de capítulos estuvo tras Phineas Y este nunca la peló Hola Phineas Hola Isabela ¿Qué hacen? Pero es aquí lo interesante porque prácticamente en un capítulo nos dicen la receta para salir de la friendzone Ok ya, aquí está la receta Me di por vencida en la secundaria Si, creo que ahí fue cuando empezaste a gustarme Y estamos llegando a los casos más extremos Eso es donde la dignidad ya no existe Quasimodo se arriesgó Le salvó la vida Le tendió la mano ¿Y ella qué hizo? Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ahí nos damos cuenta de cómo pagan las mujeres Y sí, el corbato está bien pinche feo Pero si hubiera tenido un carro convertible La historia hubiera sido diferente Las mujeres son iguales Menos Shakira, mi mamá y Emma Watson Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos y El Hobbit Toca muchos temas de... La zona del amigo Lo vimos en El Hobbit con Legolas y Tauriel En El Señor de los Anillos con Frodo y Sam Si sabía, ¿no? Que ellos dos son gays Ok, ya basta, chistes de gays Pero sobre todo Aragorn y Ewing fue la pareja que sobresalió en este tema Fíjense en la cara que tiene ¿Saben de qué es? De estúpida Como todos los que están en la friendzone Y Aragorn obviamente me va a dejar ir a esta chiquita Pero la mandó a volar de una forma muy decente No es sino la sombra de una ilusión lo que amas No puedo darte lo que anhelas Qué bonita forma de decir Larga de perra tengo novia Así deberíamos de hacerle cuando querramos orientar a alguien Oye María, tengo que decirte algo Tal vez te duela ¿Qué pasa chico patillas? No es sino la ilusión de una sombra lo que amas Chico patillas, no me gustes Estar en la friendzone te convierte en alguien tonto Oye, ¿me puedes hacer mi tarea? Sí ¿Puedes pasar por mí a la escuela? Sí Oye, ¿me puedes comprar unos condones texturizados? Creen que por hacer esto algún día les harán caso ¡Y no! De hecho nuestra siguiente víctima mató Corrió, brincó Y pegué con un sinfín de criaturas para que al final No le hicieran caso Y sí, me da coraje porque yo estaba ahí Éramos uno mismo Los dos estábamos juntos en eso Y después de morir 77 veces Y que yo 77 veces Yo nomás me morí 7 veces Y eso porque estaba en los niveles de la estrella Pero 77 Bueno, el punto es que después de morir tantas veces Mario lo único que recibió fue Un beso Eso vale tu vida Mujeres, ¿con eso le pagarían al hombre que las acaba de salvar? Mínimo el pago debería de ser Mínimo Ojalá algún día salga Shakira Pero amigos, llegamos a un caso diferente Quizá el único caso donde alguien salió vivo de La zona del amigo Con ustedes el espectacular caso de Forrest Gump Y Jenny ¿Eres tonto o algo así? Y a pesar de que cuando creció era exitoso Las cosas no cambiaron ¿Te quieres casar conmigo? No debes casarte conmigo De repente una pequeña recompensa por lo que le ayudaba Pero nada más Pero Forrest nunca se rindió Siguió y siguió Y nunca se dio por vencido Perseveró hasta que un día Mujer que amó desde pequeño Y que solamente era su amiga Lo buscó Para formar una pareja Incluso hasta le sacó un hijo a su verdugo Bien Forrest Pero lamentablemente no todos los casos son así De hecho Llegamos al peor de todos Una persona que lleva la friendzone Por más de 25 años Más de 600 capítulos Con ustedes el peor caso de La zona del amigo Y por si fuera poco Es un niño Lisa Simpson es la más lisa Tierna Y más perfecta niña En todo el mundo Lo siento Pero no te amo Milhouse Y jamás te amaré Lisa es el diablo No conforme con mandar a la friendzone a Rafa Escúchame bien No me gustas Nunca me vas a gustar También friendzoneó a Milhouse Y peor aún No lo quiere Pero tampoco quiere Que nadie esté con él La siguiente escena es fuerte Se recomienda a discreción ¿Lisa? Ay Echa de nuevo Tú no quieres que esté contigo Y no quieres que esté con alguien más ¿Qué tan infeliz debo ser Para que estés feliz? Ay Milcaza La zona del amigo Y este fue el video del día de hoy Compártelo con los amantes de estas series Y con las personas Sobre todo Que hayan estado en esta terrible zona En conclusión No te aferres A lo que nunca vas a poder tener Si te pusieron en la friendzone Date la vuelta Y sigue buscando En una de esas Vas a conseguir una chica Mucho más ardiente Nos vemos en otro video G Por cierto lo de Forrest no es del todo cierto De hecho Jenny solamente lo buscó porque estaba desahuciada Ya estaba a punto de morir Si no ni de perro lo busca Unbelievable No me da